Bueno, muchísimas gracias Teresa, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido a lo largo de toda la mañana. La verdad es que estamos muy contentos porque yo creo que ha habido una participación amplia y además, bueno, yo creo que los temas que se han abordado han sido de gran interés para todos y yo creo que cada vez desde Hispania Nostra intentamos que la voz del patrimonio cultural y la importancia que el patrimonio tiene para todos nosotros cada vez sea más visible. Además, en esa colaboración cada vez más estrecha con Europa Nostra y con otras instituciones. Y nada, simplemente felicitaros a todos vosotros por todas esas propuestas. Muchísimas gracias por haber participado, por el que hayamos obtenido tan buena acogida. Muchas gracias al esfuerzo que de manera especial ha hecho Jasna Pugovic que también trabaja en Hispania Nostra con todos nosotros. Por supuesto, como no, gracias a nuestra supermoderadora digital Teresa Merello de Miguel, a nuestros colaboradores, a nuestros delegados y nada, que yo creo que la familia de Hispania Nostra va creciendo cada vez mucho más y nada, trabajaremos las presentaciones. Yo creo que, bueno, como sabe prácticamente todo el mundo porque creo que lo hemos dicho también al inicio, tenemos algunas actividades pendientes con Hispania Nostra que son la jornada, como decía la presidenta al inicio, la jornada de buenas prácticas que tendrá lugar en el Colegio de Arquitectos el próximo 15 de diciembre. La semana que viene tendremos una jornada muy interesante que será presencial en la provincia de Cádiz en una localidad llamada Bornos, que tiene un palacio muy impresionante y además restauró su logia a través del micromecenazgo, también en colaboración con nosotros, y decirles que trabajaremos, como la sesión se ha grabado, bueno, pues editaremos esos vídeos y en algún momento determinado también se los haremos llegar tanto a los ponentes como a todas aquellas personas inscritas que así nos lo soliciten. Por mi parte, nada más, no quiero restarles mucho más tiempo y poco más, que estamos, ya saben, siempre dispuestos a colaborar y en www.hispanainostra.org, como no, y de manera presencial ya saben que en Madrid. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.